Colombia se ha convertido en un país bastante importante para que las marcas lancen sus mejores productos. En el pasado Salón del Automóvil pudimos ver esto. El día de hoy BMW nos presenta la segunda generación del Serie 8, denominada G15. Para Colombia llegaría la versión M850i. Significa que es la versión con motor a gasolina. Como normalmente ustedes preguntan por el precio de este tipo de vehículos, particularmente, este tiene un precio aquí en moneda colombiana de 450 millones de pesos. Una equivalencia de 142.811 dólares. Bueno, ahora quiero ponerlos en contexto contando un poco acerca de la historia y el nacimiento de este gran vehículo. El BMW Serie 8, código de chasis E31, es un automóvil deportivo construido por el fabricante alemán BMW entre los años 1989 y 1999. Es un coupe de dos puertas que fue producido con motores de gasolina de 8 y 12 cilindros, denominados 840Ci y 850Ci respectivamente. Existió también una versión denominada 850CSI. La velocidad máxima de estos modelos era de 250 km por hora, limitado mediante computadora. Sin embargo, eliminando el limitador de velocidad, la velocidad máxima podría llegar hasta los 299 km por hora. La producción de la primera generación del BMW Serie 8 concluyó el 12 de mayo de 1999 y fueron fabricados 30.621 unidades. Existió un prototipo denominado M8 que habría sido un Serie 8, de altísimas prestaciones, dirigido a competir con automóviles de potencia superiores a los 500 caballos de potencia. Este prototipo M8 fue equipado con un motor V12, 6 litros y 550 caballos de potencia. Este era conocido internamente como el Ferrari Killer. Sin embargo, BMW decidió no lanzarlo al mercado. Sus directivos estimaron que en la década de los 90 no existía un nicho de mercado suficientemente grande para justificar la producción en serie de este modelo. Su segunda generación denominada G15, 2018 hasta el año presente y hoy es aptamente el día de su lanzamiento para nuestro país Colombia. En el 2018, BMW anunció la segunda generación del Serie 8 lanzando un concept car, el cual desvela algunas de las sorpresas que estarán en el futuro modelo del motor V8 de 4.4 litros twin turbo cargado procedente de otros modelos de la marca o el motor V12 twin turbo procedente del 760 Li. La marca bávara también anunció que habrá una versión de altas prestaciones M8 del modelo, convirtiéndose posiblemente en el modelo más potente de la marca. También se espera que una versión específica del M8 conocida como el M8 GTE compita en el campeonato de Le Mans. El Serie 8 equipa dos motores, uno gasolinero M850i con una identificación de motor N63 TU2B44. Este motor es un V8 de 32 válvulas, inyección directa, biturbo intercooler. Este motor tiene un desplazamiento de 4.400 centímetros cúbicos, 530 caballos de potencia a las 5.500 y las 6.000 revoluciones. Si hablamos del par máximo son 750 Nm de torque entre las bajas 1.800 y las 4.600 revoluciones. El tipo de tracción como ya es conocido en BMW es Total S-Drive. Este motor está acoplado a una caja automática de 8 velocidades y alcanza de 0 a 100 en tan solo 3.7 segundos. Aparte de esto, su velocidad máxima limitada mediante computadora es de 250 km por hora. Si hablamos de su consumo combinado, según la marca es 10 litros y 10.5 litros por cada 100 kilómetros. Hay que destacar también de este motor que tiene normativas Euro 6. Si hablamos de su denominación, para el motor diésel sería la 840D. Este motor tiene una identificación B57-D30. Este es un motor de 6 cilindros en línea, 24 válvulas, inyección directa, common rail biturbo intercooler. Su desplazamiento son 3.000 centímetros cúbicos con 320 caballos de potencia a las 4.400 revoluciones y 680 Nm de torque entre las 1.750 y 2.250 revoluciones. Igualmente aquí tendremos un tipo de tracción total S-Drive, acoplando una caja automática de 8 velocidades y acelerando de 0 a 100 en tan solo 4.9 segundos. Igualmente se limita a 250 km por hora mediante computadora. Su consumo combinado es de 6.1 y 6.2 litros por cada 100 kilómetros. Igualmente este motor cumple con la normativa anticontaminación Euro 6. Del Serie 8 podremos destacar el Concept Car, el Concept Car M8 Gran Coupé y el Serie 8 con carrocería Coupé. Si quieres tener otro punto de vista acerca de esta información, de este lanzamiento importante para nuestras regiones, te dejo una tarjeta de nuestro canal Aliado Autorodando, el cual estuvo en el lanzamiento del 850i. Bueno amigos de YouTube y fanáticos de los autos, espero les haya gustado mucho este contenido, esta noticia internacional bastante importante para nuestra región. ¿Qué opinas acerca del M850i Serie 8 de BMW? No siendo más, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!